La tragedia está en que el ser humano vive engañado sin saber que está engañado. El primer engaño de este hombre Marx y Federico Engels, que tratan de postular que el problema de la humanidad es la lucha de clases, que nos hace creer que realmente estamos bien cuando no estamos bien. Ya hemos descendido de la ciencia a la ciencia ficción. Recibo un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que usted nos puede estar acompañando. Vean quién bien acompañado estoy hoy, con el doctor Armando Alducin, quien está listo y preparado para hablar de un mundo engañado. Pastor Alducin, gracias por acompañarnos. Estábamos muy contentos de tenerlo el día de hoy y aquí también junto a Jonás. ¿Cómo estás, Jonás? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, gracias a Dios. Contentos de tener al pastor Alducin, esta vez a la distancia, pero siempre contentos de tenerlo aquí con material muy bueno para hoy. Hoy hace ocho días tuvimos la oportunidad de almorzar con él. Te quejabas constantemente. Sí, siempre estábamos con eso, que ustedes tenían ese privilegio de estar allá. Bueno, obviamente por vivir allá, pero bueno, fue un tiempo muy lindo, pastor Alducin, así que qué bueno saludarlo y gracias de verdad también por el tiempo que pudimos tener con la Comisión Teológica el miércoles anterior. Sí, gracias a ustedes y fue un tiempo de muy bonita comunión. Qué bueno que ojalá que vengan más seguido, para que podamos compartir más seguido y con más tiempo. No nos prometió un chivo por ahí, pero pues nunca lo hemos visto, claro. Ni las orejas. Ok, ahí está. Así que hoy vamos. Una carne asada ahí. Sí, el tema de hoy, Un Mundo Engañado, pastor Alducin, hay un documento que usted ha compartido con toda nuestra teleaudiencia, que la pueden descargar, ya ustedes saben, es muy sencillo. Yo creo que este contacto ya usted lo debe tener ahí entre los suyos, el número de WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000, y ahí en la sección de descargas, yo lo acabo de hacer, no duré ni un minuto, en la sección de descargas, el primero que aparece ahí de Mundo Engañado, este es el tema que nos ocupa el día de hoy, ya el pastor Alducin nos estará ampliando un poquito acerca de esto, así que muy sencillo, opción de descargas, Mundo Engañado, y lo baja totalmente gratis, usted lo puede descargar, compartir con sus amigos y todo, y también de paso aprovechar para decirle, mire, el pastor Alducin ya está ahí con nosotros, aquí en enlace, así que puede estar ahí también teniendo consultas y comentarios, que también el pastor Alducin muy gentilmente también nos ayuda a evacuar, así que ya lo descargo, Jonas, fue un paso, aquí estoy, Mundo Engañado y rapidísimo, ya lo tengo aquí. Ok, Pastor Alducin, bueno, iniciando, ya entrando en materia, Mundo Engañado, y por qué este tema tan sugestivo, y por qué vivimos en un mundo, Pastor Alducin, que usted llama Mundo Engañado, por qué ha sido engañado el mundo? Bueno, pues este es un tema, verdad, que le doy gracias a Dios que lo podamos desarrollar, un tema importantísimo, porque una de las características más vulnerables que la Biblia exhibe, describe, manifiesta, revela acerca de la humanidad es que fácil es que seamos engañados. La tragedia está en que el ser humano vive engañado sin saber que está engañado, porque si supiera que está engañado, pues no viviría engañado, ¿verdad? Entonces, el engaño es tan profundo y tan grande del ser humano que nos hace creer que realmente estamos bien cuando no estamos bien, más que cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. Rápidamente puedo mencionar los más grandes engaños de la humanidad de hace uno o dos siglos. Por ejemplo, el engaño de 1850, el siglo XIX del marxismo, el primer engaño de este hombre Marx y Federico Engels, que tratan de postular que el problema de la humanidad es la lucha de clases, que si el proletariado derriba a la burguesía, el problema se va a solucionar y vamos a vivir felices, ¿verdad? Un engaño total, porque cuando lo pusieron en práctica, Nicolai Leni en 1923, cuando se estableció la ideología del comunismo, se demostró por más de casi 70 años qué engaño tan grande son los sistemas políticos. Luego tenemos la famosa teoría de la evolución que postuló Carlos Darwin. Comenzó a hacer experimentos en la isla de Galápagos, allá por el Ecuador. Y durante todo el siglo pasado, todo esto es impresionante, porque otra vez el engaño que veníamos de los animales, el mundo lo aceptó como si fuera una realidad científica, cuando para que sea científico sabemos que tiene que ser repetitivo. O sea que un científico simplemente observa los fenómenos y una vez que los observa, pues tiene que demostrarlos en un laboratorio, en un ensayo, etcétera, etcétera. Y la teoría de la evolución jamás se demostró científicamente porque nunca se demostró la mutación de una especie a la otra. Todo el siglo pasado fuimos engañados y continuamos siendo engañados todavía por muchísima gente que sigue creyendo en la teoría de la evolución. Luego vimos también en esa época, también a principios del XIX, a Sigmund Freud, donde comenzó a tratar de engañar al mundo. Ahora no sabemos si la motivación fue real, pero son hombres que trataron de inmiscuirse en la profundidad del problema humano sin realmente darse cuenta que estaban engañando al ser humano. Y Freud creyó que la psique o la mente era el problema principal, elemental del ser humano. Entonces comenzó a hacer experimentos con enfermos con histeria, los comenzó a hipnotizar y tratar de llevar al consciente, al subconsciente, para que en el subconsciente poder tratar a la persona, regresar al consciente total que sabemos que fue un fracaso. De ahí en el famoso psicoanálisis freudiano, que pues el problema de Freud no es que realmente él haya tenido un éxito total, sino que su problema radicó en estar engañado por no conocer la naturaleza del ser humano, que nos muestra que más profundo que la psique es el espíritu. Entonces el espíritu es el problema principal del ser humano, es la raíz. El espíritu está mal, engaña a la mente, la mente engaña al cuerpo. Pero él comenzó con la mente sin profundizar en el espíritu y pues un fracaso, ¿verdad? Porque un psicólogo te puede determinar que tienes problemas, qué fue lo que causó tu problema, si te violaron, si tuviste madre prostituta, un padre narcotraficante, narcotraficante y por eso tu conducta es así. Pero cuando dentro de la psicología se trata de abordar la terapia, ya no existe ninguna más que pastillas tranquilizantes porque te mandan al psiquiatra. Luego tenemos también el ateísmo. El siglo pasado fue el engaño total. Después de que sabemos que Laplace y todos los más grandes científicos científicos del siglo XVIII, siglo XVI, Galileo Galilei, fueron cristianos. Venimos con el siglo XX, donde surge Friedrich Nietzsche, influyendo en todos los hombres del siglo XX, como Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Christopher Hitchens, Sam Harris, etc. Y el mundo de los más o menos 60 del siglo pasado hasta finales del siglo pasado vivió un ateísmo en la mayor parte, el 90% de las universidades. Se enseñaba que realmente ser ateo era ser intelectual y que no se podía demostrar la existencia de Dios, etc., etc. Cuando fue un engaño total, de lo cual podríamos hablar. Después tenemos el nazismo. Vemos que vino Hitler también con el engaño de que crearon la superraza, sería la solución del ser humano y el problema eran los judíos. Luego el transhumanismo ya en el siglo XXI, donde queremos creer que si vamos más allá de la humanidad, con la ayuda de la psicología, con la ayuda de la genética y con la ayuda de la tecnología moderna, vamos a crear una superraza humana, lo que ya no es ciencia. Ya hemos descendido de la ciencia a la ciencia ficción. Pero estos son siete engaños solamente para poder iniciar el desarrollo de esta entrevista que nos demuestran claramente qué cosa tan fácil es engañar al ser humano. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.